Entérate de la transformación. Bienvenidos a este espacio donde ustedes conocen cómo se transforma Puerto Colombia. Hoy estoy desde el Parque Lineal en el barrio Vistamar, para que ustedes conozcan los detalles de esta obra que se ejecuta en nuestro municipio con recursos propios de la administración. Para conocerlos, me acompaña el ingeniero Carlos Vélez. Ingeniero, bienvenido. Y cuénteme, primero, qué se desarrolla en esta fase de la obra. Para esta fase de la obra, estamos instalando ya losetas, el acabado final de la parte del parque. Estamos haciendo los pisos de las rampas, la instalación de las barandas y la iluminación del parque. ¿En qué porcentaje podemos decir que se encuentra esta obra? Esta parte de la obra, la primera fase, está en un 70%. La parte de la playa, donde todavía no se ha comenzado, está en próxima a comenzar, para completar el 100% de la obra. Ingeniero, vamos a mandarle un mensaje a los vecinos, especialmente de este sector y, por supuesto, a todos los porteños, porque este va a ser un espacio que queremos que se convierta en un destino turístico obligado para todo el que visite Puerto Colombia. La inversión que ha hecho la administración con recursos propios ha sido bastante diciente. El disfrute que van a tener los vecinos es un cambio del cielo a la tierra. Aquí se encontraba prácticamente un botadero de basura, hizo una labor de limpieza, se excavó. Y el disfrute de la gente que va a tener va a ser un espacio creativo, un espacio a poder hacer obras culturales en esta zona del parque Vistamar. Este definitivamente va a ser un espacio, además, lleno de color, que van a ser las sorpresas que más adelante verán todos los porteños y todos nuestros visitantes. Ahora escuchemos qué dicen nuestros vecinos. Me siento feliz, me siento alegre, conforme. Cuando yo llegué por aquí, esa era montaña, una sabana, eso era, no podía terminar, la rata y todo ya. Pero ahora, el pecho, todo bien, sí, ahora muy bonita. Esta es la vista desde el mirador en el parque lineal de Vistamar. Y desde aquí, los invito a que se conecten con nosotros la próxima semana desde otro punto de nuestro municipio que se transforma. La transformación es contigo. Seguimos trabajando por un nuevo Puerto Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!